En un cielo de azul infinito con el oro que el sol lo plasmó Las estrellas prendidas en tu enseña, colonial tu bandera flameó Colo, color, colonial, es tu hinchada que vibrando está Al deporte al brindar tus triunfos, imbatible por siempre futsal Por América siempre dejaste con la extirpe raza guaraní La guapesa que corre en la sangre, ese orgullo brilloso avalí Colo, color, colonial, es tu hinchada que vibrando está Al deporte al brindar tus triunfos, imbatible por siempre futsal Colo, color, colonial, es tu hinchada que vibrando está Al deporte al brindar tus triunfos, imbatible por siempre futsal